Y un conato de incendio afectó el Departamento de Informática de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, provocando daños de equipos e inmuebles. El fuego originado a la una de la tarde, específicamente en el banco de baterías del citado departamento, fue sofocado por los bomberos y no hubo personas lesionadas. Por el momento no hay detalles de las causas del siniestro.